Hola amigos, sábado 21 de septiembre, por la tarde, no sé qué hora es, pero más de las 8. He venido al estudio después de haber estado viendo los toros en el pueblo, en la plaza del pueblo que pone en una plaza portátil, y dándome un poco de tiempo a meditar, porque el cuadro que falta de las cuatro ideas que teníamos para repintar ese cuadro antiguo, que era la idea de que cogieseis un estilo de pintura, que vieseis cómo podéis llegar a repintar un cuadro antiguo con los cuatro colores básicos, rojo, azul, amarillo, y después a partir de ahí un complementario. Entonces, como el verde es uno de esos colores complicados, quizás por azar, quizás por miedo, es uno que he dejado para el último, como siempre. Mi madre hace igual, las cosas que no les gustan o se las come, y las deja al final de todo, pues si acaso ya no tiene ganas, las deja. Pues a mí me estaba pasando con este cuadro un poco eso, que lo estaba dejando para el final, y a ver cómo explicaba yo lo del tema del verde. Pues lo primero que voy a hacer es hacer un boceto para que veáis que el verde también puede estar en una marina y no tiene por qué tener demasiados problemas. Entonces, en este ya voy a jugar un poco con lo que es la perspectiva. Quieras o no quieras, cuando estamos trabajando con una marina, con un cuadro, podemos utilizar distinto tipo de perspectivas, aérea, pues caballera, bueno, las que hay, eso lo buscáis y veréis que es bastante interesante. Entonces, una de las cosas importantes que tenemos que tener en cuenta, quizás, en una marina, que queremos dotarla quizás de ese movimiento, como hemos hecho aquí, pues quizás sería que trazásemos, que analizásemos, pues un punto donde tengamos un horizonte y a través de ese horizonte, pues quizás podamos modificar las luces dentro de nuestro cuadro, dentro de nuestra pintura. Entonces, deberes para hoy sábado y mientras lo voy haciendo, os explico, voy a hacer una barca, ya la habíamos diseñado en el primer día que hicimos la idea de ver qué barcos poníamos en nuestras marinas, yo había recurrido a un yaud, entonces utilizando esa idea y utilizando esos verdes de las costas, estas de la zona de Calafiguera, de la isla de Mallorca tan conocida, pues quizás pueda ir a buscar esa barca que me recuerde un poquito aquellos paisajes marineros. y así de paso, pues podemos entroncarla dentro de ese verde de aquella zona. El yaud es una embarcación que es muy pesquera, es corta, yo las recuerdo cortas, y anchas con esa amplitud, para poner sus cosas con aquel colorido. Y otra cosa que quiero recordar, porque hay quizás mucho usuario que llega por el título a los vídeos, buscando pues quizás cierto tipo de pintura y se olvidan o no son conscientes de que yo no soy un pintor paisajista, de hecho en los cerca de 900 vídeos que ya tenemos, la verdad es que no hemos hecho paisaje, que no soy paisajista, para mí esto es un poco como volver a la escuela, volver un poco a recordar qué es lo que tengo que estar haciendo, pero que básicamente no soy un pintor de marinas, no soy paisajista, no hago paisajista, no hago paisajes, no suelo hacerlos. Entonces, que sepáis un poco disculpar, pues quizás esta forma de enfocar lo que es el paisaje, de enfocar lo que es las marinas, y que lo único que he traslado es una forma práctica, una forma práctica, práctica y sencilla, fácil, de poder hacer cierto tipo de trabajo, para que podáis en un par de horas o incluso menos, pues que podáis hacer un trabajo pues que pueda resultar pues agradable. vamos a quitar este horizonte que habíamos puesto aquí, de forma que estas sensaciones nos lleguen. se tiene que manchar esto, es que no se tiene que manchar soy yo, me han hecho pasar por plancha y pintura, de forma que pueda estar presentable. aquí vamos a jugar otra vez con esos colores, con el amarillo, con el azul. Vamos a emplear aquí. un poco de esencia de trementina o aguarrás, un poquito de aceite, no me puedo manchar, cuidado, que voy de bonito, pero dejar sin hacer un sábado, pues la verdad no está bien, no está bien, porque la mayoría de aficionados, entre los cuales yo me incluía, no nos quedaba más remedio que dedicar los fines de semana los fines de semana a hacer ese tipo de pinturas. Como todos. Creo que como todos. como todos. Gracias. Bueno, yo creo que vais captando la idea. Creo que estos ejemplos que hemos puesto, si estáis trabajando con este principio de cómo atacar vuestra obra para tener esas ideas, pues poco más o menos, yo creo que así lo podéis ir viendo. Aquí vamos a tener, ahora ya delimito mucho lo que van a hacer las zonas de sombra, la luz la vamos a dejar que vaya a través de esta montaña, de esta parte de acantilado. Y que efectivamente, pues, tengo unas partes de color, de color. Vamos a ir aquí a nuestro, a mi, mi ultramar, para ya dejar marcado una parte importante. La parte importante, para la mezcla, vamos a coger azul, voy a coger azul. Y ahora, lo dejo reservado y voy a coger un poquito de rojo. Vamos a coger también de mi rojo. Vamos a coger aquí de mi rojo. Más que nada, hoy lo que quería es sábado. Bueno, pues, es que vieseis cómo voy preparando esta marina. Vamos a hacerla bastante distinta de las otras. Cada una la hemos estado haciendo en un estilo. ¿Por qué? Cada una en su casa, o cada una en su país, en su región. Pues, la verdad es que tiene, tiene determinados, determinados colores. Que son realmente los que marcan ese preciosismo. Ese preciosismo. Con unas u otras tonalidades. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Gracias. ¿Veis? Que fácil. Gracias. Gracias. Este violeta ya me servirá con los dos contrastes para igualar y aquí la intención que tengo es que sea la sombra de ese pequeño corte, de ese acantilado. Entonces primero colores suaves y poder ir subiendo. Después hay otra cosa que es muy importante, que es algo muy personal de cada artista o de cada autor, que es que realmente el ser más magro o más graso en la pintura es algo que es muy típico de cada pintor. Es algo muy personal, muy personal. Entonces a veces puede haber opiniones de qué color utiliza o si la pintura es más gruesa o más magra. Y efectivamente son cosas que quedan muy a criterio de la obra artística de cada persona. Yo he visto obras muy magras que no me han gustado y he visto obras muy grasas que sí me han gustado. O sea que depende muy mucho del autor, del estilo de obra, de cómo se comporta esa obra en concreto, de lo que quiere representar. De la luz, de la transparencia, de lo que es la pincelada. Yo creo que en definitiva al final la gracia está en que sea algo estético. Y que realmente la obra sea agradable. Bueno, así ya tenéis una idea. Ahí vamos a hacer esto un poco más y habrá unas zonas. Bueno, ya estáis viendo como una marina en verde puede ir tomando cuerpo. Vamos a poner ahí un poco de verdes, verde, mi complicadísimo verde. Es una cosa, vamos, es una cosa que la llevo atravesada desde siempre. Desde siempre. Es increíble con los años que han pasado y siempre he procurado pasar de puntillas sobre el dichoso color verde. Verde vejiga. Es un simple y cariñoso verde vejiga. Vamos a ver. Es algo más oscuro. Es algo más oscuro. Es algo más oscuro. Es algo más oscuro. Es lo que se trata de averiguar un poco más que se ha picctado. Muy bien. Después otra cosa que afecta muchísimo es el color y el tipo de pincel que emplea cada pintor, evidentemente. Yo por ejemplo para estas obras estoy empleando unos pinceles muy cortos con los pelos muy gastados. El largo del pincel influye. Porque si tuviese los pinceles muchos más largos estaría atacando la obra desde mucho más lejos y el tipo de pincelada sería distinto. Entonces para lo que estamos haciendo pues estoy empleando pinceles cortos, lo estoy atacando de corto sobre todo porque me están grabando. Entonces si te están grabando y tienen que estar viendo como el pincel está, tienes que estar hablando, tienes que estar comentando, pues la verdad es que necesito otro tipo de pincel. Yo los pinceles que tengo de trabajo pues algunos son bastante más largos y depende muchísimo pues de lo que esté haciendo. Todo va un poco en función. Bueno. Bueno, dicen que el verde y el azul se matan, no lo sabía, no lo sabía, no lo sabía, pero todo se andará. Todo se andará. Todo se andará. Bueno, aquí tendremos esa parte. Para ir trabajando ejercicios del sábado, madre mía. Esto es increíble. Trabajar sábados, domingos, dejar las cosas preparadas, pero creo que es un buen ejercicio, creo honestamente que es un buen entretenimiento, es una forma de despejar la mente. Yo recuerdo cuando era pequeño, cuando era bastante pequeño y me enfadaba con mi padre o me peleaba con mi padre, que me peleaba muchísimo porque era un tío con el que te podías pelear cada día tres veces y aún así seguro que quedabas corto. Entonces, una de las cosas que solía hacer era irme a mi habitación, tenía una mesa de estudio, un escritorio de aquellos antiguos y en aquellos escritorios antiguos tenía las hojas de dibujo, las hojas de trabajo. Y recuerdo que mi única salida era irme a los dibujos, irme a trabajar con proyectos, con imaginaciones. Entonces, ahí pues empecé a desarrollar aquellos primeros diseños y recuerdo que uno de aquellos grandes trabajos que hice fue un velero de tres palos en medio del mar que hice un diseño, vamos, aquello era de piratas. Y me acuerdo que le puse nombre al barco y le llamé Blenda, Lady Blenda, con L. Después, al cabo de los años, muchos años, allá por el año 84, tuve la suerte de conocer a una persona que se llamaba Brenda, una animadora inglesa que se fue a República Dominicana. Dominicana. Pero siempre le tuve mucho cariño porque siempre que hablaba con ella me acordaba del barco. Nunca se lo llegué a comentar, nunca se lo llegué a comentar. Pero la verdad es que era curioso. Era una animadora y una empresa que era Royal Tour España. Estuvimos trabajando en Cuba y haciendo muchos proyectos, haciendo muchas cosas. Y la verdad es que fue bastante interesante. Y en Matanzas, en La Habana. Estoy haciendo cosas para CubaNatur, la empresa cubana. Tengo muchas anécdotas, algunas buenas, algunas malas, con respecto a ese tema que no voy a contar porque ya metí bastante la pata en su momento. O sea que mejor me callo. Que ahora la idea sencillamente es que vayamos a analizar cómo dejar embastado un cuadro para que se vaya secando y después darle las capas en una marina en verde. Que estas tampoco no se hacen cada día. O sea que... Vamos a dejar ahí nuestra barca que le haga mejor el dibujo. Que le pueda hacer sus transparencias, no ser malo. No quiero abusar. Vamos a dejarla ahí solo insinuada. Para después con los dibujos poder ir a atacar el dibujo mejor. Vamos a dejarlo. 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 Gracias. Gracias. Para que veáis la obra en este punto, pero que ya esté enmarcada para que veáis el efecto que puede daros esta marina en color verde. Vamos a verlo, voy a verlo, voy a buscar un marquito. Marco de época, tamaño estándar y la idea es que éste quede así. ¿Qué tal se ve? Bueno, pues entonces tenemos, ¿qué he hecho? Pues he hecho una primera marina en tonos rojos que esta mañana he terminado de rematar para que pudieseis ya tener las cuatro obras en contraste. Entonces, lo voy a bajar un poquito, para que se pueda ver, lo bajo el caballete. De forma que, ¿así esta altura va bien? Perfecto, bien. Entonces, tenemos una marina en rojo que la idea sería pues que poco más o menos pudiese estar aquí en este sentido, ¿vale? ¿Se ve ahora bien? Bien. Después tenemos otra marina, te voy a quitar, con perdón, voy a quitar el boceto del yaourt este que tengo aquí. Vamos a quitarlo. Cogeré un dibujo bueno de un yaourt para que lo veamos. Entonces, tenemos la marina que vamos a repintar, que habéis escogido o tenéis vosotros en vuestra casa, de un cuadro antiguo. Hemos quedado que podemos repintar esta obra con nuestro estilo, con tres colores básicos, rojo, azul y amarillo. Entonces, mi idea y la que os trasladé fue hacer cuatro marinas, cada una en una tonalidad, para que la pudiésemos trasladar a esta obra antigua que vosotros tenéis en vuestra casa, que vamos a repintar. Entonces, primera obra, tonos rojizos, para los que tengáis tonos rojizos en vuestra paleta. Pues quedaría una cosa así, sencillita, con unos colores. Una de esas obras de galería de estas flojitas de aficionados, ¿vale? Otra obra más fuerte, en esta posición, está en tonos amarillos, ¿vale? Que podéis jugar aquí un poco con el corte, porque la medida, las tendréis que ajustar a una medida estándar. Entonces, yo la he hecho de forma que se pueda cortar. Tenemos la siguiente marina, tonos azules, donde he ido a esta posición otra vez, ¿vale? De forma que se pueda cortar ahí, ¿se ve bien aquí? Bien, entonces ya tenemos esta obra. Y ahora estoy preparando la marina en verde, que va a ser también así en esta posición. Para que me quede el barco en la zona inferior, más abajo, y tenga esos colores verdes en contraste con ese paisaje oscuro, donde la luz va a entrar en el agua de esta cala muy difuminada. Parece bien, pues amigos, trabajo del sábado, pasar por el estudio, aunque vayáis de bonito, hoy parezco un pincel. Bueno, ya está decidido que esta mañana la acabaré en tono verde, rojo, amarillo, azul, verde, y ya después, la semana siguiente, pues sencillamente, a mi estilo cubista, a mi estilo surrealista, o a mi estilo paisajista, pues terminaremos y repintaremos nuestra pobre obra, esa tan destrozada que yo y vosotros podéis tener en el trastero de la abuela. Pues con esto terminamos el sábado, ya se sabe, sábado sabadete, un cuadro nuevo, y a la fiesta que está en la plaza con toros. Amigos, hasta luego, espero que os hayáis divertido, aunque sé que estos trabajos, que a mí me cuestan tantísimo, porque no consigo meterme en los paisajes, sea de vuestro agrado. Y si no es de vuestro agrado, pues bueno, me mandáis vuestros reproches y aguantad la tormenta, que para eso está uno. Nietos, esos virtuales, feliz fin de semana. ¡Ay, ahora en verde! ¡Oh, señor! ¡Ay, ahora en verde! ¡Ay, ahora en verde!